Ya tan sola mi vida va a volver a mi gola Me canto como un hombre al cielo antes de cortarte a ver Sabes que te quiero con el alma enamorada Quienes que te quiero con el alma enamorada Sabes que te quiero con el alma enamorada Sabes que te quiero con el alma enamorada No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.